¡Qué bonito fricolillo! ¡Qué bonito fricolar! ¡Qué bonitos ojos bienes! ¡Me los quisiera llevar! ¡Qué bonito fricolillo! ¡Ay qué juega hasta la tierra! ¡Ca la ceja de fricol! ¡Si la regla se da bueno! ¡Si la bomba da mejor! ¡Cobámomo! Se les están quemando sus fricoles... ¡Oiga! ¡Compa de Esmeralda! ¡Traiga agua porque se queman! Con los risos de tu frente me mandas desabarrar Si los risos se revientan a tus brazos voy a dar En la puerta de tu casa hay una numeración Con un letrero que dice ya se va la embarcación Y ahí le va su saludo compadre Beto Arriba Michoacán compadre Y hay que bailar esas plebistas oigan ¡Claro! Frijolillo, frijolito, frijolillo arredador Yo era de cortar esa guía con que enredaste a mi amor ¡Qué bonito frijolillo! ¡Qué bonito frijolar! ¡Qué bonito tu contienes! ¡Me los quisiera llevar! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!